La falta de semáforos en la concurrida intersección entre la avenida Quito y la río Lelia ha producido varios accidentes de tránsito. José Mejía transita diariamente por este lugar y por su labor cotidiana ha presenciado varios incidentes en la zona, producto de la falta de un ente regulador y por el exceso de velocidad con el que conducen quienes se movilizan por el sitio. Ha sucedido ya accidente aquí porque falta el semáforo. Antes de que comiencen a funcionar las cámaras ya tenía que haber estado el semáforo, por decir meses y no por decir años, porque en realidad ya tenemos años de que no está el semáforo aquí y por ende ha habido ciertos accidentes. Según versiones de los dueños de los locales comerciales ubicados en el sitio, la zona anteriormente contaba con la debida semaforización, pero cuando se ejecutó la obra del boulevard fueron retirados y hasta la fecha no se han reinstalado como lo han solicitado. Esperan que este año se cumplan dichos ofrecimientos. Los semáforos fueron retirados cuando hicieron lo que es la vía, el boulevard, ahí fue retirado y en los cuales todavía no han sido instalados. Sí, sí se ha habido accidentes porque hay igual los conductores que son imprudentes, no miran en lo que es la calle que tiene bastante, este, cómo es la vía, algunas vías, entonces en eso sí hay accidentes. Este problema también afecta a quienes a diario caminan por el sector, pues mencionan que deben cruzar las calles rápidamente para evitar ser atropellados por la falta de un dispositivo que les permita movilizarse de manera oportuna. Sí falta un semáforo aquí porque toca esperar que vengan hacia metros bastantes para cruzar rápido. Aunque las autoridades han manifestado que esta acción será ejecutada a mediados del mes de abril, los habitantes temen que el proceso se alargue más y sigan registrándose accidentes en el sector.